Yo soy el mono El loco está resarpado Siempre manija, empastillado No deja la vitamina Lo ves re duro, anda por la vida Ya no sabe que más mezclar Está refusura y requemado Larga la cocaína Y estás arrepado en coxivar ¡Fum y albillera! Alto Palopa vive siempre empastillado Lo ves re duro, meca coca y meca paso Mezcla de todo hasta inhala con cirrán Alto Palopa no se puede rescatar Alto Palopa vive siempre empastillado Lo ves re duro, meca coca y meca paso Mezcla de todo hasta inhala con cirrán Alto Palopa no se puede rescatar Yo soy el mono El loco está resarpado Siempre manija, empastillado No deja la vitamina Lo ves re duro, anda por la vida Ya no sabe que más mezclar Está refusura y requemado Larga la cocaína Y estás arrepado en coxivar Alto Palopa vive siempre empastillado Lo ves re duro, meca coca y meca paso Mezcla de todo hasta inhala con cirrán Alto Palopa no se puede rescatar Alto Palopa vive siempre empastillado Lo ves re duro, meca coca y meca paso Mezcla de todo hasta inhala con cirrán Alto Palopa no se puede rescatar ¡Galorada! Gracias.